Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al Imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Jessica Brizuela. Comenzamos. Debido al intento de ocupación por parte del Gobierno Nacional de Los Galpones, donde operan centros de distribución de alimentos polares en la Ayahuara, aquí en Caracas, el despacho de alimentos y bebidas hacia el área metropolitana de Caracas y los estados Vargas y Miranda fue paralizado. En las instalaciones laboran 477 trabajadores de Pepsi, Cola, Venezuela y 138 de Alimentos Polar. Además de la actividad, dependen alrededor de 1.400 empleos indirectos. Por esta razón, la empresa solicita al Gobierno Nacional reconsiderar la medida y dialogar. Sin embargo, vecinos de la Ayahuara apoyan la medida de desalojo de los depósitos de Empresas Polar porque aseguran forma parte de las áreas vitales para vivienda y residencia. Por su parte, más de 600 empleados de Empresas Polar en la zona industrial de la Ayahuara, aquí en Caracas, manifestaron para defender su derecho al trabajo, el cual está en riesgo ante la medida de desalojo de las instalaciones. La canciller de la República, Delsi Rodríguez, reiteró la postura de Venezuela de mantener la diplomacia de paz y el respeto al derecho internacional en la búsqueda de soluciones frente al conflicto con Guyana. Para el padre de José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, las medidas de ocupación tomadas por el Gobierno no contribuyen en la solución a la crisis política, económica y social del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, asistió al acto de grado de más de 150 nuevos profesionales de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. Fede Cámaras manifestó su preocupación por la reciente detención de Fray Roa, presidente de la Federación de Licoreros. El presidente del Par Latino, Ángel Rodríguez, expresó que el Gobierno guyanés está tomando acciones que atentan contra la integración regional frente al reclamo de Venezuela. La alianza opositora presentó este jueves la tarjeta única para las elecciones del 6 de diciembre. Según dirigentes de la unidad, el Gobierno busca generar conmoción social para evitar los comicios. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, entregó a la Guardia Nacional el borrador de la ley que regulará el uso de la fuerza en manifestaciones públicas que se tornen violentas. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, aseveró que el 6 de diciembre la oposición logrará el triunfo en las elecciones parlamentarias y con ventaja. El gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, inauguró la Expo Internacional Bolívar Potencia 2015, evento que pretende unir a los sectores público y privado. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, puso en duda que el gobierno del presidente Maduro esté capacitado para recuperar el territorio del Esequibo. El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, reiteró que se sumará a la lucha frontal contra la delincuencia a través de la Operación Liberación del Pueblo. El gobernador de Lara, Henry Falcón, calificó como legítima y válida la reunión del presidente Maduro con el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, para tratar el caso del Esequibo. El presidente de Fede Industria, Miguel Pérez Abad, destacó que la Expo Internacional Bolívar Potencia demuestra el alto compromiso del empresariado público y privado con el país. Los trabajadores del sector eléctrico exigen discusión del contrato colectivo y un aumento salarial de 100%. En Carabobo, autoridades del SAIME afirman que en un 66% ha mejorado la eficiencia en la solicitud y entrega de documentos de identidad. Estudiantes entregaron el documento denominado la Ruta Electoral a la sede de la Unión Europea aquí en Caracas para exigir la presencia de observadores internacionales en las elecciones de diciembre. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que para el próximo concurso para el ingreso a la carrera fiscal 2015 serán convocados abogados de libre ejercicio. Habitantes del Estado Sucre denuncian que bachaqueros y especuladores actúan libremente en los mercados municipales de la entidad ante la mirada complaciente de funcionarios del Estado. Autoridades militares del Estado Táchira investigan el asesinato en la frontera de un ciudadano colombiano en los hechos ocurridos este miércoles en el Puente Internacional Simón Bolívar. La Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas reconoció la labor diaria de los periodistas de noticieros Benevisión por su compromiso en el ejercicio de la comunicación. Liz Flores agradeció el reconocimiento que valora el ejercicio de la profesión. Nuestra compañera Elianta Quintero recibió una condecoración especial por su sección al acoso Sácalo del Juego. En materia de sucesos en Caracas fue asesinado un comerciante de 30 años en la organización Valle Fresco ubicada en las filas de Mariche, Estado Miranda. En el Estado Anzuategui ocurrió el homicidio de Jordan José García de 26 años quien fue herido por arma de fuego en la avenida principal del sector Cruz Verde de Barcelona. En materia internacional, el gobierno de Malasia enviará un equipo de especialistas a Francia para analizar los supuestos restos del avión correspondiente al vuelo de Malasia Airlines MH370 que desapareció hace más de un año. Y en los deportes, Dioner Navarro despachó su tercer honrón de la campaña en el béisbol de las grandes ligas. Amigos, muy buenas noches para todos. En Estrenos y Estrellas les mostraremos un adelanto del nuevo show de la reina del pop y también un tierno video que publicó Shakira para celebrar los seis meses de su hijo Sacha. Estas y otras informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Amigos, El Inparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo y este sábado a las 11 de la noche no se pueden perder sexo al desnudo. Analicia Alba conversará con el merenguero Omar Enrique quien develará sus secretos más íntimos. Así que este sábado a las 11 de la noche es sexo al desnudo por Benevisión. ¿Qué mensaje tiene para la Venezuela de hoy un coplero de la sabana que además es político? De esto y más estaré conversando con Cristóbal Jiménez, presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación. Al descubierto con Eduardo Rodríguez Yoliti. Este domingo a las 11 de la noche. Mucho más que ver. Benevisión.